El emocionante episodio final, el número 81, nos sumerge en un intrigante salto temporal de 3 meses. Ahí encontramos a Bajar, ahora convertida en una reconocida escritora gracias al éxito de su bestseller. Este libro es testimonio de su valiente lucha por alcanzar la felicidad tras una vida llena de adversidades. Pero Bajar anhela que su historia sea una guía para otras mujeres, una chispa de esperanza, para mostrarles que también pueden lograrlo. El episodio nos lleva de la mano entre la charla inaugural de Bajar y fragmentos de su vida y la de los demás personajes. De esta manera comprendemos que la historia que ha hecho seguir podría ser la que misma Bajar ha plasmado en su libro. Sirin, la principal antagonista, es la primera en tener su desenlace revelado. Después de una serie de engaños y actos maliciosos, la hermana extra de Bajar termina internada en un psiquiátrico por sus crímenes. Sirin admitió ser la asesina de Sarg, el gran amor de Bajar. En un acto maquiavélico, desconectó los equipos médicos que mantenían con vida a Sarg. Ember y Bajar determinaron que Sirin debía enfrentar las consecuencias, pero ella optó por huir. Sin embargo, tres días de fuga, Sirin se entregó a su padre, quien decidió colaborar con la policía y obtener una confesión, lo que le llevó su ingreso al psiquiátrico. Tres meses después, vemos a una Sirin serena y absorta en la lectura del libro de su hermanastra, una penitencia justa para la malvada villana de esta trama. En el episodio previo, fuimos testigos de la acomodadora propuesta de matrimonio de Ralf a Seida. Facilet, llena de emoción, comienza a grabar los primeros detalles de la boda. Sin embargo, Seida sorprende a todos al negarse a casarse, al menos que Ralf pida a mano de sus padres. Lo que Seida realmente anhela es que esta traición se cumpla frente a Ember, a quien ve como un padre, especialmente desde que perdió el contacto con su madre desde hace años. Mientras tanto, Facilet, Bajar y un equipo interesado en llevar la historia de Bajar a la pantalla chica se reúnen. La idea entusiasma a Facilet, quien no puede esperar en compartirlo con todos sus seres queridos. Bajar toma la iniciativa de organizar la celebración de compromiso de su amiga Seida. Sin embargo, la festividad la toma por una sorpresa, ya que todos los invitados tienen un secreto que Bajar desconocía, una propuesta de matrimonio esperándola. No fue Ralf quien dio el primer paso, sino a Ember, quien pidió la mano de Bajar para su valioso hijo, Arif. Bajar, emocionada, acepta la propuesta de matrimonio que tanto anhelaba. Luego, Doru comienza a plantearse algunas dudas sobre su futuro, pero Arif lo tranquiliza, asegurándole que su madre es libre para tomar todas sus decisiones. Por su parte, Bajar y Ember tienen una conversación importante sobre el futuro y la relación con Serene. Aunque Ember decide no mudarse con ellos, Bajar demuestra compasión y preocupación por su hermana, a pesar de las dificultades que causó. Y el día de la boda llega, y tanto Seida como Bajar comparten este momento especial con sus parejas. Bajar, sin embargo, no puede evitar sentir un nostalgia recordar a los personajes que ya no están en su vida. Una sorpresa inesperada lleva cuando R. M. Santilin se presentan acompañados de alguien muy especial para Seida. Ardar llama a Seida mamá, lo que la conmueva a todos, y la ceremonia culmina con el emocionante si quiero de ambas parejas. La celebración continúa, y Bajar en un momento de reflexión agradece a su marido por todo. Después cierra los ojos y los vuelve a abrir, dando inicio a la conferencia que marcó el comienzo del último capítulo. Con estas palabras, Bajar se es meli y concluye una historia repleta de altibajos y amor. Esta historia está dedicada a las mujeres que nunca se rinden, y a los hombres cuyos corazones están llenos de amor. Con esta frase se despide la serie Mujer. Y ahora daremos nuestra crítica sobre el final, y te invitamos a dejarnos en los comentarios si coincides con nosotros o opinas diferente. De la novela Mujer, es notable su capacidad para desafiar los prejuicios arraigados en una sociedad turca, a elaborar temas que incluyen en personaje como la prostituta en su corazón bondadoso. Un enfoque que inicialmente se creía difícil de llevar a la pantalla. Asimismo, presenta a una médica que se enfrenta a dificultades de su vida familiar. Su resistencia a sacrificar su carrera y a no limitarse a los roles tradicionales de la mujer en el matrimonio, como hacer galletas para su hijo, y esto demuestra una perspectiva de audaz y progresista. Y es cierto que al principio su dilema puede parecer algo torpe, pero al exponer sus argumentos se logra una comprensión mucho más profunda de su postura, y esto refleja la complejidad y autenticidad de los personajes, y resalta la importancia de cuestionar las normas de la sociedad, que hoy en día están arraigadas, y así poder encontrar una propia visión de la vida.